atención guapísimas porque la marea azul continúa su pedido llamamiento a que tuve desvincule completamente a rocio carrasco condenada por el impago de pensiones a su hijo el pequeño david flores y que claramente bajo los lineamientos de la propia cadena no debería estar ahí vamos a ver algunos de los mensajes que ponían aquí las usuarias y ojo porque tenemos mucha más información antonio david inocente la mentira tienen patas muy cortas tarde o temprano la verdad sale a la luz ahora la única verdad es que rocio carrasco muedano ha sido condenada penalmente por el impago de pensión a su hijo con necesidades especiales y aquí vemos otra imagen son tus hijos los recuerdas no la vez desde 2012 no lo es desde 2016 al pequeño david y la verdad es que esta mujer hable de que se va a volver a casar de que le gustaría volver a tener hijos no realmente es bochornoso como sabéis está facturando con dinero público en la televisión pública valga la redundancia y tanto ella como su amiguísima terelu campos y alba carrillón facturado muchísimo dinero porque no sólo han estado en el certamen de pasteles sino además en el cazador ahora no y se espera otros proyectos aunque por suerte tenerlo campos ya ha sido desvinculada por estar tonteando tanto con tele 5 como con la 1 cosa que no vieron con buenos ojos no por fin una buena noticia también como sabéis rocio carrasco condenada penalmente es invitada a todos los programas ahora vamos a ver la audiencia que tuvo cuando se estrenó en el cazador bochornosa desde ya os lo digo pero por ejemplo el año pasado que era la edición con personas comunes y corrientes como podemos ser nosotros el concursante david leo fue invitado a abandonar el concurso por no decir echado porque tuvo una pelea con su novia obviamente demanda de por medio y estuvo procesado que no es lo mismo que condenado y mucho menos por lo penal en cambio rocio carrasco condenada por lo penal además no sólo por bueno porque se desentendió de su hijo y que antonio david y olga se hicieron cargo no se desentendió de su hijo con necesidades especiales y antonio david y olga se hicieron cargo esto es algo que siempre hay que tener presente no porque parece que algunos sobre todo a los fuchsias se os olvida y finalmente tenemos la audiencia del cazador la audiencia no come vidrio la audiencia no es tonta 8 con 9 mínimo histórico para la 1 con 684 mil espectadores porque decimos mínimo histórico porque antes había marcado un 11 con 6 y después marcó un 10 con 1 o sea la opinión de la audiencia fue clara no queremos ver a rocio carrasco que además en uno de sus brotes no como sabemos el genio le puede a esta muchacha nuevamente dijo que si ganaba algo en el concurso lo iba a donar una asociación benéfica para gente personas maltratadas repito yo me burlo de lo que dice rocio carrasco yo si tuviera pasta que me sobre al mes también la donaría a una asociación de personas maltratadas pero rocio carrasco tú ganaste 3 millones de euros y no te vi ir a la puerta de ninguna organización benéfica a donar ni un pesetero euro si así que no me vengáis con que si ganas 600 euros me parece que el presentador le dijo que podía llegar a ganar en esa en ese primer programa del cazador y dijo que los iba a donar no ganaste 3 millones y no donaste un euro no mirad si vas a donar los 600 euros cuando más te condenaron por no pagarle la pensión de alimentos a tu hijo en 2023 y el segundo documental terminó de grabarse en 2022 si realmente pesetera y miserable rocio carrasco os leo en la caja de los comentarios que tengáis una excelente noche y hasta la siguiente información